Muy buenas tardes, tenemos el enorme privilegio de estar aquí en el puerto de La Guaira entregando el primer cargamento de ayuda solidaria del pueblo cubano al pueblo venezolano, al gobierno bolivariano. Ante la emergencia de las lluvias intensas a que ha sido sometido el pueblo de Venezuela durante las últimas semanas, Cuba una vez más brinda solidariamente su ayuda para tratar de paliar muy modestamente los efectos de las lluvias. Hemos estado durante todas estas semanas junto a los damnificados en cada uno de los refugios. Allí los médicos cubanos, miles de colaboradores de nuestro país han expresado su apoyo directo para salvar vidas, para curar de las enfermedades, para ayudar a este pueblo hermano. Y hoy estamos entregando esta primera ayuda, este primer cargamento de nueve envíos por vía marítima que llegarán en las próximas semanas. Recordemos que Cuba, en la carta enviada recientemente por el presidente Raúl Castro al presidente Hugo Chávez, expresó su disposición en donar 6.900 toneladas de cemento, 500.000 metros cuadrados de tejas de fibro cemento para techo de vivienda, 200.000 metros cuadrados de piso cerámico y 32.000 colchones, que constituyen, en el caso de los colchones, el 50% de la reserva de estos colchones con que cuenta Cuba. Hoy estamos recibiendo en este buque Turdus el primer envío de 2.355 toneladas de cemento. Es nuestra contribución al pueblo venezolano en medio de la adversidad, como lo ha hecho Venezuela con Cuba cuando hemos sido azotados también por los huracanes o hemos estado en situaciones difíciles. Estamos en este momento junto a los marinos, junto al pueblo de La Guaira, al gobernador García Carneiro, al canciller Nicolás Maduro, al jefe de las misiones cubanas Roberto López y al capitán de la motonave Jorge Cuello, entregándole con mucha satisfacción y con un gran orgullo revolucionario esta ayuda solidaria al pueblo venezolano como parte de la hermandad que une a nuestro pueblo. Gracias Venezuela y como diría Martí, deme Venezuela en qué servirle, ella tiene en mí a un hijo. Embajador, próximamente llegarán otros envíos con materiales de construcción. ¿En cuánto tiempo estarán acá en Venezuela y en qué consisten esos materiales que son? Sí, serán nueve embarques, nueve envíos por vía marítima que llegarán en las próximas semanas. Este es el primero. Los próximos vendrán durante todo el mes de enero hasta el 3 de febrero que llegará la última carga. Como les decía, está integrado por 6.900 toneladas de cemento, 500.000 metros cuadrados de tejas de fibrocemento con sus anclajes, sus ganchos de anclaje para los techos de vivienda, 200.000 metros cuadrados de piso cerámico y 32.000 colchones de espuma. Con ello, Cuba quiere contribuir muy modestamente al proceso de reconstrucción, sobre todo de la construcción de nuevas viviendas para el pueblo venezolano, para esos miles y miles de compatriotas venezolanos que han quedado sin vivienda y que el gobierno venezolano, en la voz y el compromiso del presidente Hugo Chávez, ha establecido ese compromiso de brindarle una vivienda modesta pero digna a aquellos que han quedado sin ella durante estos días de intensa lluvia. Muchísimas gracias. Eran las palabras del embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco. Ahora vamos a conversar con el capitán de la nave, Jorge Cuello, que nos va a contar desde dónde salió, de qué parte, de qué provincia de Cuba salió esta embarcación y cuántos días estuvo en el mar. Bueno, salimos de la provincia de Cienfuegos al sur de Cuba y en la travesía duró cinco días. Tuvimos un día un poco de mal tiempo. Y bueno, como ahí ustedes pueden ver, tenemos aquí la modesta, esta carga que tenemos. Y sí, de parte de nosotros y los marinos cubanos, puedo decirles que no solamente con esta modesta carga puede contar el pueblo venezolano, si no con nuestras propias vidas, la tienen ustedes en sus manos. Nosotros se la podemos ofrendar también y de hecho se la estamos haciendo presente y aquí en estas palabras mías. Muchísimas gracias. Ahora vamos a conversar con el conciller venezolano, Nicolás Maduro, que nos va a comentar qué empresa se va a encargar de recibir y distribuir este cemento y específicamente para qué va a ser empleado. Bueno, hemos venido aquí con la alegría de los tambores de Vargas, del fin de año y del pueblo de acá, de La Guaira, a nombre del comandante Hugo Chávez, del gobierno bolivariano, de todo nuestro pueblo, a agradecer al pueblo de Cuba, a la revolución cubana, al presidente Raúl Castro, al comandante Fidel Castro, este enorme gesto de hermandad, de solidaridad, de fraternidad verdadera, cuando está llegando la primera carga de cemento que envía a Cuba, el pueblo cubano, de sus reservas para la reconstrucción de los lugares que han sido destruidos, producto de la inclemencia, de la lluvia, del cambio climático que está afectando a nuestros países del sur. Esto es la columna vertebral espiritual de la unión de nuestros pueblos. Nuestros pueblos hoy son uno solo, son los pueblos del ALBA, que estamos unidos, cuando nosotros hablamos con el capitán Jorge Cuello, cuando hablamos con el jefe de maquinista, con la tripulación, y vemos el espíritu de alegría que ellos los llena, traer este apoyo, esta ayuda a nuestro pueblo, realmente eso motiva muchísimo. Y además demuestra que solo en este camino, como lo decía el presidente Chávez ayer, como lo decía el presidente Hugo Morales, este es el camino, el ALBA, la Alianza Bolivariana, la Unión Bolivariana Martiana, es el camino de nuestro pueblo. Es el camino que va a permitir, a partir de la solidaridad, de entregarnos mutuamente, nuestras fortalezas, va a permitir construir sociedades verdaderamente plenas de felicidad para nuestro pueblo. Así que, a nombre de todo nuestro pueblo, con la alegría que expresa nuestro pueblo, con la alegría y la energía de nuestros tambores, le hemos entregado al embajador cubano Rogelio, a Roberto, jefe de la misión de apoyo cubana, al capitán Jorge Cuello, a Augusto, el jefe de los maquinistas, a todos los trabajadores del barco cubano, que está llegando el día de hoy, le hemos entregado nuestro agradecimiento profundo, y además nuestro compromiso, más grande a partir de lo que son nuestros pueblos del ALBA. Canciller, este material de construcción que acaba de llegar, va dirigido a realizar viviendas acá en el país. Sí, ya hay un plan, como ustedes saben, que ha venido dirigiendo personalmente, el presidente Hugo Chávez, de reconstrucción de las zonas que fueron afectadas por las lluvias, particularmente toda esta gran región, Caracas, o llamada Gran Caracas, Miranda, Vargas, todo lo que es el Zulia, el día de ayer estuvimos en La Guajira, el sur del lago, la zona de Barlovento, bueno, son 14 estados afectados, y ya aceleradamente se ha venido atendiendo la emergencia, quiere decir, salvar vidas, llevarlo a refugio, estamos en la fase de humanización de los refugios, y de manera inmediata, casi paralela, se está en el plan de reconstrucción de viviendas destruidas, de construcción de nuevas viviendas, de construcción de caminos que fueron destruidos, y efectivamente, el apoyo de Cuba viene a combinar lo que estamos ahorita trabajando, viene también un conjunto de colchonetas, colchones que necesitamos en los refugios para su fase de humanización, y vienen materiales para construir, quiere decir que el plan de construcción que el comandante Chávez está dirigiendo, va a tener en buena medida componentes del ALBA, en este caso de Cuba, que está desprendiéndose, y esto hay que decirlo, de sus reservas, para darle al pueblo de Venezuela, no solamente como gesto material de apoyo, que va a ser muy pero muy útil, sino como gesto moral, espiritual, de solidaridad, que es lo que más nos une, que es lo que está sellando la unión para siempre de nuestro pueblo, el pueblo cubano, el pueblo venezolano, los pueblos del ALBA, y los pueblos del mundo en general. Muchísimas gracias, canciller, ahora vamos a conversar con el general Mata Figuerao, quien es ministro de la defensa, que nos va a comentar sobre el papel fundamental, que va a tener las fuerzas armadas, en el desembarque de este navío. Bueno, sí, ante todo agradecerle al pueblo de Cuba, al comandante Fidel, al presidente Raúl Castro, por este gesto solidario que han tenido con Venezuela. Esto nos va a permitir, como dijo el canciller, potenciar, darle fuerza a los planes que ya nosotros venimos haciendo. Estamos todavía finalizando la fase de evacuación y demolición de muchas viviendas, y vamos ahora con esto a potenciar la fase de construcción y de remodelación de viviendas, y reubicación de muchos sitios a otras partes para construir viviendas, arreglar viviendas. Entonces, bueno, en eso va a estar también involucrada la Fuerza Armada, como fueron las instrucciones que dio nuestro comandante en jefe. Ustedes saben que él ayer dio instrucciones, dio órdenes para que uno de los buques se dirigiera al estado Zulia. Bueno, hoy hicimos las coordinaciones para que un buque de cemento llegue también al Zulia, para allá también potenciar y fortalecer ese plan de reconstrucción de viviendas en el estado Zulia. Pero lo importante de todo esto es el gesto humanitario que ha tenido Cuba, un país del alba, con nuestro país. A ellos muy agradecido, un enorme agradecimiento en nombre de nuestro pueblo, especialmente de ese pueblo sufrido a consecuencia de las lluvias. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a conversar con el jefe de máquina del navío Nurdus, quien se llama Augusto Martínez, para que nos comente sobre qué siente el día de hoy al traer, al entregar este cemento que servirá para reconstruir Venezuela, esta emergencia, o el día de hoy. Nos sentimos muy orgullosos de haber sido designados para traer esta carga humanitaria por el hermano pueblo de Venezuela. Muchas gracias. ¿Cómo fue la travesía? ¿Cuántos días estuvieron en el mar? Estuvimos cinco días y unas horas. Un poquito agitados, un poquito movidos, pero sin problema ninguno. Muchísimas gracias. Ahora vamos a conversar con el general, el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, quien nos va a comentar acerca de la importancia de esta embarcación que llegó hoy aquí al puerto de la Guayra. Bueno, en este caso, como uno de los estados afectados, me ha tocado a mí recibir esta primera carga de 2.300 toneladas métricas que está enviando Cuba de solidaridad para con este pueblo que durante el temporal lluvioso sufrió consecuencias bastante considerables. Tenemos 11.700 compatriotas en refugio, en este momento bien atendidos, bien alimentados, bien hidratados, y cada día preocupándonos más por darle mejor atención. Desde aquí vaya mi saludo, mi agradecimiento al presidente Raúl Castro, a todo el pueblo de Cuba, y aquí Vargas, con los brazos abiertos, le recibe con agradecimiento lo que hoy nos están enviando. Gracias a todos ustedes, gracias a ese pueblo cubano. Vargas agradecido, y desde aquí el agradecimiento también al comandante presidente Hugo Chávez, que gracias a su gesto, a su consideración, bueno, ha tomado en cuenta Vargas para que sea una de las que reciba parte de estos beneficios que están llegando de otros países.